hola que tal amigos estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio del mundo de novatos como lo dejamos en el capítulo anterior aquí hicimos un encantamiento ya les hice un mini cuartito ya les muestro aquí lo cambié le puse paneles creo que se ve mejor con paneles los cofres aquí puse otro espacio para más cofres ya que me di cuenta que no van a no van a caber todos los ítems como los quiero ordenar así se ve por fuera la casa lo que necesita de ventanas ok vamos a bajar lo que vamos a hacer en este episodio vamos a tratar de ir por experiencia por ahí tengo tengo que encantarme ya cosas pero no tengo experiencia así que déjenme dejo los paneles no voy a hacer que la liemos o algo podemos dejar aquí por el momento después sigo acomodando los cofres como les había dicho este no sé si recuerdan en algún episodio que fue a explorar con disrael y dejamos un spawn marcado entonces lo que quiero hacer es ir más o menos bueno no sé si lo encuentro pero quiero ir es spawn y pues llenarme de experiencia de esto aquí ok y vámonos así que como les iba diciendo pues creo que era todo para allá si no mal recuerdo así que a mis piernas se me rompe un hueso por cierto también tengo este etiqueta no sé si igual recuerden que en el esponio de etiquetas hace poco me fui a minar también con mis ahí logramos encontrar estos dos espons uno de araña y uno de zombies nada más que están muy lejos y el de arañas lo destruyó y el de zombies lo destruyó él ya que los dos morimos y pues se quedaron ya todas nuestras cosas que hayamos juntado bueno más que nada desde ahí fue que perdió todo pero logramos encontrar un poco más de diamante como les digo las etiquetas ya tengo tres creo así que también igual y en este episodio vamos a conseguir otra vez a spike no sé si termina hacer un golem ya que necesito protección en la casa yo creo que sí lo hacemos creo que es ahí donde está ese pilar de tierra espero que no lo hayan roto o sea que todavía siga ahí porque necesito mucho mucho perfecto aquí lo tenemos como podemos hacer tenemos que tapar esto aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer para matarlos vamos a hacer una especie de ventana un taquito de las antorchas y listo no déjame equipo tengo espada si tengo espada ok yo creo que y así no nada más aquí te ponemos un bloque aquí nada más afuera y así y pues vamos a llegar al nivel 30 no quiere encantarme el pico ya sea con fortuna o con eficiencia no 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 porque un dominio no 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 hasta para allá 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 no me gusta jugar así con controles de vídeos como pueden notar no tengo tampoco el mando pero bueno y es que no sé qué le pasa se volvió loco y no me deja jugar tira todas las cosas y se mueve solo entonces pues más que nada por eso no lo tengo ahorita estoy jugando touch normalmente y con los controles divididos así en touch como que se me dificulta pero bueno pero bueno no sé si vieron el capítulo anterior les comenté que igual este vamos a invitar este algún suscriptor ya lo platicaré con Isai con Gars con Wizz quien más ha subido videos con José mmm bueno lo platicaré con todos entre todos vamos a ver este que suscriptor es el que se merece estar aquí no como vamos a saber esto pues el suscriptor que haya compartido más videos o ay casi se sale o que haya dado más like no sé yo creo que va a ser el que haya compartido más veces vamos a dejar que esté en la serie aquí con nosotros igual si quiere grabar pues está bien si no quiere grabar pues solo estará un rato ya que queremos pues gente que activa y que esté grabando continuamente o sea no todo lo que haga igual y por partes no puede ser igual y por partes déjenme el mate usted a donde o sea que no más enseñe por ejemplo los avances no igual y no necesariamente tiene que grabar todo todo lo que haga más que nada es eso y que que sea una persona que juegue bien no que no use hacks o que se aproveche de los glitch o algo así queremos hacer una serie sana ah y también este tuvimos que sacar a dos integrantes ya que uno estaba explotando las casas y otro pues pues hizo uso de los glitch como les digo no o sea por ejemplo duplico este cosas y pues eso es tomar ventaja no los demás este jugadores pues pasan horas y horas picando o juntando materiales para hacer lo que quieren y que vengan otros otros tipos otros chavos a a querer hacer todo así bien fácil pues como que no está bien no le quita mérito a los que nos pasamos horas jugando horas este pues lo colectando los materiales necesarios para construir una casa o algo esto es más que nada por eso lo sacamos porque pues no se vale no se vale tomar ventaja no pero igual y como les digo si quieren participar en la serie pues ya les dije bien como va a ser por favor apoyen así pues nos vamos a estar viendo por aquí muy pronto para jugar no déjenme me acerco un poco más ya que siento que estoy muy lejos no sé por qué ok yo creo que sí está bien no chiquito este si yo creo que sí que está listo para que se suben ahí y les pueda dar más fácil no oh déjenme como porque siento que va a salir un bebé y me la va a liar no sale ya llevamos como 23 niveles vamos a estar aquí un buen ratito yo creo que voy a hacer un corte en lo que junto material material perdón experiencia y pues ahorita regresamos regreso con ustedes no para que igual y no se aburran de que estoy aquí mate mate así que nos vemos bueno amigos pues ya estoy aquí de vuelta como pueden ver ya tengo 31 niveles y real se unió apenas hace ratito y preguntó dónde estaba y le dije pues ya me alcanzó él también creo que quiere juntar niveles cuántos niveles tienes ya Isra? 31 ah perdón no la Isra, no te salude 31 niveles vaya estamos iguales oye tú ya tienes mesa de encantamiento mira ahí está un bebé zombie pero no te puedo dar yo lo mato ah pero le puedo disparar ya tienes mesa de encantamiento si con todas las librerías o te faltan? me faltan un poco de librerías o sea que puedes sacar el nivel máximo o todavía no? ya? si? si me la prestas para encantar ahorita? es que yo ya tengo la mía pero solo tengo 3 librerías vale va gracias por cierto gente miren todo este rato que he estado aquí llevo esto de armadura todo esto y lo que tengo en mi inventario ya que hice otro cofre porque ya no cabía igual salí por tantita madera no ya está lleno esta ya me hice como 10 espadas de piedra porque no me traje nada de iron pero pero ya los zombies me dieron 2 este iron por tanto hasta que ya me voy a poder hacer otra una espada de iron nada mas que quiero que se acabe esta para a lo mejor lo voy a dejar aquí por si algún día hace falta y ya me hago la de iron y creo que ya nos matamos unos cuantos y nos vamos directo a la casa de israel verdad israel? me vas a dejar de encantar perfecto bueno pero tengo que ir por mi diamante que tengo quiero encantar un pico y una espada la espada la quiero con ignifugo o con empuje ya que me gusta matar creepers pues necesito el empuje para que no me explote el pico pues quisiera que saliera con fortuna o con eficiencia a mi me sale toca de seda 1 o fortuna 2 toca de seda? fortuna 2? vaya espero que me salga lo mismo eso sería genial ya que pues si hemos encontrado diamantes pero hemos encontrado muy pocos y unos integrantes ya están full diamante te acuerdas era que ya vimos a alguien que ya estaba full diamante? si entonces ya siento que me estoy atrasando así que pues vamos a tratar de juntarlo vente vente salte salte para agarrar las cosas que estaban adentro estas bien? come come hasta subiste de nivel no se escucho? es que adentro también se queda mucha experiencia como que estancada no se también por eso puse losas aquí para que viniera la experiencia por ahí y la pudiera agarrar ya que no la estaba agarrando se quedaba adentro la partida de 30 entonces yo creo que ya nos vamos no? vale ya tengo 32 espérame déjame déjame le pongo las anturchas déjame le pongo las anturchas para que no salgan saquemos tu traes un jugo? si si como haces para que cuando los zumbis traen este espada encantada te la den al momento de matarlos? no se puede? con botines creo con botines? si no lo viste? si si soy un lobo no? lo mataste? si muy bien solo? si yo creo que si asi vale vamonos ya saliste? si yo paso listo ok ah casi vamos vamos entonces a cantar y esperemos que nos toquen buenos encantamientos si que es un generador y son un generador de piedra? bueno ya los visitaremos y veremos que hayan construido no? pero si vamos a tu casa pero si vamos a tu casa no creo que se corren diamantes ah cierto 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 tengo un cripto en el caso yo ya tengo un cachoto y no me ya estoy sentiado estas en el caso? si lo nico manu? si lo nico manu? ok mmmmm van a ver donde tengo mi coche secreto Así que Yo creo que Vamos a tener que hacer un corte Voy por mi cofre Y ahorita regresamos Voy a ir hasta Por allá, lejos Por mi cofre Ya traigo aquí este diamante Tengo una etiqueta porque vamos a nombrar a Sparky de nuevo Y estamos aquí en la casa de Israel Hola Anda compañero, ¿vas a dar chance de encantar? Sí, traigo Bueno, vamos a hacernos una espada A ver La espada Ya traigo un pico, no está tan gastado Así que yo creo que me encantó este Primero el pico Vamos a ver que nos da Toque de seda, irrompibilidad Y eficiencia No quiero toque de seda Irrompibilidad Toque de seda ¿Estás este encantando o algo? No Que se me mueven los encantamientos Pesadilla de los antrópodos Castigo 2 Pesadilla de los antrópodos No puede ser A ti que te sale en el pico Te lo doy y puedes ver que sale Hoy ya tienes Oye, ya tienes ¿Qué? Tengo un pico que está casi roto Lo meto y me sale que hay fortuna 2 ¿Fortuna 2? A mí toque de seda, eficiencia y rompibilidad No sé Son 30 niveles para toque de seda Y ahorita no necesito toque de seda Estoy viendo lo que te sale Yo creo que me va a encantar con el rompibilidad Este Estoy viendo lo que te sale Sí, yo creo que sí, rompibilidad Ah, no me convence ¿Y rompibilidad o toque de seda? ¿Y rompibilidad o toque de seda? ¿Ustedes qué dicen? Mmm, yo digo que a fortuna Espera, 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 ya salió fortuna No, ¿qué hiciste? Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, metí mi pico Venga, fortuna Yeah Qué bien ¿Metiste un pico? Sí Metí mi pico Así sin lápiz lazuli Yeah, aspecto de fuego, castigo 2 Con esto me doy por bien servido A ver Vamos a checar que tiene la espada Castigo 2, aspecto de fuego Y el pico Fortuna 2, jóvenes Este pico Me va a hacer rico Sí A ver, este Ya que estamos aquí Tengo para hacer un hacha Mmm, ¿le encantamos? Vale O el otro pico Y después los juntamos Vale Es que si sale rompibilidad Sí, yo creo que otro pico Ya sé, lo sé Esto ya es este Estar aquí de obsesionado Pero quiero aprovechar Ahorita que tengo niveles Ya que he muerto muchas veces Y no quiero perderlos Venga, a ver Y rompibilidad Sí Sí Ahora sí Tenemos para hacernos un pico Excelente ¿Tienes un pico, compañero? Sí, yo quiero ¿Lo puedo usar? Sí Gracias Entonces metemos lo que es el pico de irrompibilidad El pico de fortuna Y chavales, tenemos Un super pico Ya que estamos aquí Aprovechando la hospitalidad de Israel Y que nos está prestando sus cosas Vamos a Hacer que ¿Cómo era? Así Así Perfecto Así Con este símbolo que estoy poniendo Ustedes pueden poner el color que quieran Si apretan el 1 Les da un color El 2 Otro Tres Otro Cualquier número es otro color Aquí Pueden ocupar también letras En este caso no son todas La B sí La A sí La S no La D sí Ya es cuestión de que vayan viendo A mí me gusta el color que sale con la B Porque es como Cian Entonces vamos a hacer que Sparky Vuelva en la vida Sí ¿Me acompañas a nombrar Sparky, amigo? Ok Perfecto Vamos Ay Como que te hace falta unas plaquitas, ¿no? Me acostumbré ya a mi puerta que se abre sola Vamos Por cierto, aquí voy a hacer unas escaleras Para que ya no estemos aquí brincando por todo esto Y se vea mejor, ¿no? La casa Ya que siento que alrededor de mi casa hay muchos hoyos Pero bueno, ahorita me pongo a arreglar eso Y se los muestro cómo queda en el próximo capítulo, ¿vale? Yeah 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 Tú serás Sparky Discúlpame, discúlpame, discúlpame Shit down Es más, para que soy buena gente, te traje mucha comida Eso Vamos a alimentar al otro A mi permiso Perfecto Yo no le puedo alimentar No, porque ya Pero, ¿qué hacen? Ey, ey Esparquito Es más chunguito Ven Esparquito Espérame Siéntate tú Ven Esparquito, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Aquí está Esparquito Mira Esparquito lo que tengo Siéntate Perfecto Déjame los Pongo de color Tengo mucha pelo, gracias Ahí está Ahí está Va a ser la niña Así que necesito que en los comentarios me dejen algún nombre para ella Y voy a tener un clic así, tinte rosa para su collar Ok, bueno, en lo que veníamos Parking ¿Lo tengo que parar? Perfecto Oh, se puso feliz y baila Baila que baila De la gatita Baila que baila De la gatita Jeje Bueno, compañeros Yo creo que vamos a dejar aquí el episodio Israel Bájate de Filemón Jejeje Tampoco te pongo Ah, no Muchas gracias Israel por prestarme tu mesa de encantamiento A tu Junke Nos vemos en un próximo capítulo Y Miren, no sé aquí como quedó Ya, ¿verdad? Ok, como les dije, quizá van a meter Miren, miren, miren Ahora sí Chao, amigos Chao, Israel Como les dije, quizá van a meter Va a meter Gracias por ver el video.